Ah ¿Puedes irte? Espera, 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 espera un momentico. Espérate un momentico, uff, todo me da vuelta. Siempre me pasa lo mismo cada vez que tomo el vino ese. Tú hubieses ido directo para tu casa. Mira que te lo dije, pero tú... Ay, no, espérate, no. Tampoco cuesta sentado, me va a marear, ayúdame, ya nada. Debe ser la gravedad. Estoy mareado, ya nada, ayúdame. Ay, ay, despacio, te dije que fueras despacio. Si no puedo ir deprisa, tú no me ves como estoy. Además te dije que soy nueva en este alquiler, no quiero que Ayrton piense en... Ayrton no va a pensar nada, Ayrton sabe que tú y yo estamos, eh. Ay, 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 no, 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 nosotros no estamos, no estamos. Sí, sí estamos y cuando yo le mandé el mensaje, déjame recordar. Sí, sí, el mensaje, él tenía el móvil. Sí, chica. Por eso mismo, no quiero que pienses lo que no es. Ay, pero caballana, por favor, esto es lo que quieras acostarse contigo, date cuenta. Ah, y tú no. Mira que es que tengo que ir, no, mira a ver. Ay, le está atorando esta bomba. Espérate, chica. Más cosas más ro advisory, te dirán también. Tuy bien, te vanñar. Y tú le das a mixte. Tienes tantas becas. Tienes tantas atores están acabados. Tienes tantas golpes de dos transitioning. Tienes tantas sin astro